Yo creo que ya lo he dicho en alguna oportunidad. Manuel Belgrano es mi prócer preferido y quiero decirte algo también. Los recuerdos que tengo de los 20 de junio acá en Rosario son maravillosos. Es más, sabiendo la gente de Rosario de mi amor por Manuel Belgrano, en uno de los encuentros de ese 20 de junio se presentó un Manuel Belgrano perfecto a caballo, lo recuerdo como si fuera hoy, pero era parecidísimo además a Belgrano y pasó adelante del palco y me saludó. La verdad que tengo mis mejores recuerdos más emocionados de ese interminable desfile cívico aquí en Rosario con esa bandera la más larga del mundo. Me da un poco de rabia que lo recordemos el día que se murió. Yo siempre digo que a los próceres como Belgrano, como San Martín, no hay que recordarlos el día de la muerte, hay que recordarlos en el apogeo de sus luchas y de sus batallas, qué sé yo. Creo que a nuestros próceres debemos recordarlos como hombres y mujeres de carne y hueso, que ahí está el mérito, porque si fuera Superman, hacer cosas de Superman no sería ningún mérito. El mérito es hacer cosas de Superman siendo hombres y mujeres de carne y hueso, ese es el verdadero mérito que tienen los patriotas. ¿O no? No sé si hubiera podido ser la esposa porque este no lo casaba nadie, pero no, no, a Belgrano no lo casó, saben que Belgrano nunca se casó. Amores con María José Fescurra, con Dolores la Tucumana, pero no había forma. Y bueno, hubiera sido la amante a lo mejor de Belgrano, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio. Una fecha fácil, yo siempre me la imaginé como un momento en que cada argentino, cada argentina, se piensa, piensa el país, piensa en su familia, piensa en lo que quiere, en lo que hizo, en cómo van las cosas. Está bien, por ahí la gente tiene otros problemas mucho más graves y más acuciantes, ¿no? Pero también es cierto que hay que recrear las condiciones para que la gente pueda volver a pensar y a sentir en algo más que el día a día o en qué voy a comer ahora o si voy a tener trabajo mañana. No es vida tampoco esto de vivir con la garganta y el estómago estrujado porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Esa no es una buena vida. Y bueno, yo siempre pensé que tenía que darle a los argentinos y a las argentinas una vida mejor. Así que bueno, me habré equivocado, pero no me habrán salido todas las cosas, pero lo hice con esa intención. Nada bueno puede surgir de una Argentina envuelta en odio, enferma de odios y de divisiones, al contrario. Por eso yo rescato mucho el tema del Bicentenario en ese libro y del espíritu de unidad, que creo que debe volver. El espíritu de unidad nacional debe volver también, porque los problemas son muy graves, muy serios y muy profundos y se va a requerir un gran proceso de unidad nacional para poder afrontar los mismos. Así que bueno, nada. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias.